La semana 21 ha dejado buenos resultados en el Sibasi de Usulután, ya que la mayoría de enfermedades han mostrado una leve reducción que en números significan más de 200 casos menos que se han atendido, tal es el caso de las enfermedades respiratorias. El consolidado de todas las unidades de salud, de los ECO, de los tres hospitales del departamento es bastante satisfactorio en esta semana porque vemos una tendencia a la baja de enfermedades que en este periodo son muy frecuentes. Estamos hablando de las infecciones respiratorias agudas, que tuvimos una disminución en esta semana que pasó del 15% en comparación del año pasado y en comparación de la semana 20 también tuvimos una disminución, pues habíamos tenido 3.404 casos. casos de infección respiratorias agudas y esta semana solo tuvimos, perdón, en total tuvimos 3.210, 200 casos menos de infecciones respiratorias. La alerta se ubica por las enfermedades diarreicas, ya que esta semana se detectaron 448 casos de diarrea. A pesar que son menos a los registrados el año pasado, la tendencia se mantiene en un 5%. Lo mismo con la diarrea, que es una enfermedad típica, el aumento en este periodo, pues la contaminación, el aumento de insectos y hacinamientos hace que aumente la diarrea. Y nosotros tuvimos una disminución en comparación a la semana 20 del 10% y en comparación a 2012 del 9%. Tuvimos 448 casos de diarrea y en comparación a la semana 20, que habíamos tenido 433, es una disminución del 10% y eso es muy bueno. Otra enfermedad que parece controlada son las neumonías, ya que a la fecha solo se contabilizaron 107 casos confirmados. Enfermedad que se convierte en un peligro para los pacientes, ya que es una de las principales causas de muerte en nuestro país. También las neumonías, porque venía una tendencia a la alza de neumonías desde 5 semanas anteriores, desde la 20, pero hoy disminuimos a 107 casos de 113 que habíamos tenido en la semana 20. Hay una disminución del 3.7% y en comparación con el 2012 no hay un aumento del 65%, todavía estamos en este problema de salud a la alza en comparación al 2012. A pesar que los casos de enfermedades han bajado, la meta es no bajar la guardia por el bien de todos los salvadoreños. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigile.